De Octavio Loyola, hoy voy a leer de Sideratum. Le vi cuando andaba por el corredor central de la Alameda, donde acostumbro a pasear por las tardes para disfrutar la agradable frescura del ambiente. Ella caminaba mirando con recelo hacia los lados, mientras el aire le arremolinaba el pelo. Acerqué a pocos metros y miró hacia atrás, demostrando que había sentido mi presencia. Me impactó con su mirada, demostrándome un profundo regocijo. Sin reparos, la tomé entre mis brazos y me la llevé a casa.